Hola a todos, aquí estamos con las perlas de cabra rellenas de frambuesa en esta ocasión, de cobreros. Yo digo, ¿a quién le amarga un dulce? A nadie. Entonces vamos a hacer un postre. Es mi Fomi ensalada, que aunque ensalada, veréis que es un postre. Vamos a utilizar leche de cabra, yogur de cabra. Los productos lácteos derivados de la cabra son muy sanos, os lo vengo diciendo. Mermelada de frutos rojos, miel de romero, y esto es un aguardiente que huele genial de cereza. Moras, frambuesas, grosellas, arándanos y menta. Vamos a empezar con mi lactomiel. Vamos a echar así, la mermelada. Y después de haber añadido la miel y el aguardiente de cerezas, echamos la leche de cabra. Y ahora lo vamos a batir todo. Ahí. Bueno, le vamos a poner en esta jarrita mi lactomiel. Y esto tiene que ir al congelador, que tiene que estar helado, pero no congelado. Yo voy a probar un poquito el lactomiel, a ver cómo me ha quedado hoy. Buenísimo. Y encima, sanísimo también. Los 15 minutitos que tiene que estar en el congelador, vamos nosotros, mientras, a montar la ensalada. Vamos a poner las perlas rellenas de frambuesa. Ya sabéis que son de queso de cabra y que son de cobrero. Vamos a ir mezclando las moritas, toda la tabuesa. Este viene siendo como hacer un puzzle, más o menos. Pues este es el típico plato en el cual pueden colaborar los más pequeños de la casa también. Oye, nunca se sabe. A lo mejor luego se presentan a MasterChef y quedan ganadores. La menta. Mmm, cómo huele la menta. ¿Qué tal lo veis? Aquí está un emplatado divertido y facilísimo. Ahora vamos a por el lactomiel. Bueno, pues aquí tenéis mi foamy ensalada de frutos rojos y, por supuesto, ya sabéis que con las perlas de cabra rellenas, en este caso, de frambuesa, de cobrero. Un postre delicioso. ¿Sabíais que la proteína de la leche de cabra es mucho más digerible que la proteína de otras leches? Y no causa tantos problemas digestivos.